Amar a mi Dios Mi papi es fuerte para mi Un héroe me da sin reservas Todo su amor Él es mi maestro Mi más grande ejemplo Me ha enseñado Amar a mi Dios Papito Hoy es tu día Y quiero decirte Lo mucho que te amo Papito Hoy es tu día Y quiero decirte Lo mucho que te amo Mi papi es fuerte para mi Un héroe me da sin reservas Todo su amor Todo su amor Él es mi maestro Mi más grande ejemplo Me ha enseñado Me ha enseñado Amar a mi Dios Capito 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 Hoy es tu día Y quiero decirte Lo mucho que te amo Capito Hoy es tu día Y quiero decirte Y quiero decirte